T fait un nombre en la pared Aunque le grito se fue, ok Revenen el pilen y dejete, eh Que mando a uno sin carne, ok Bajalo, suave a lo que tu cliente Morde el susto es que morde, ok Morde el susto es que morde, eh Morde el susto es que morde Apale, 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 apale Apale, 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 apale Apale, 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 apale Todo lo que me invento me lo trillan Sandaloro, sello y mantilla Restos de caviar en la vajilla Mi Kawasaki va a forceguirilla Pagueado tu nombre en la pared